Y entonces vemos a la Cámpora en sí misma haciendo las cosas que ha hecho antes del acuerdo con el fondo, después vemos a Cristina Kirchner con su libro, después vemos declaraciones de Andrés Larroque o de otros pertenecientes a la Cámpora con expresiones realmente muy preocupantes. Y entonces esas cosas, a lo mejor la palabra justa no era asco, pero me da mucha bronca, mucha bronca, porque yo digo, en el medio estamos todos los argentinos que necesitamos un poco de paz, ya que es lo único a lo que podemos aspirar en el medio de tanto drama.